Hola, soy Ana y bienvenido a mi canal de recetas. Hoy vamos a preparar un delicioso tartar de tomate que está súper rico, es súper fácil de hacer y aparte del tomate lleva otro ingrediente que le da un toque ideal. Así que si quieres descubrir qué ingrediente es este y cómo se hace este tartar de tomate, te animo a que te quedes hasta el final del vídeo que es donde te voy a dejar los ingredientes. Pero antes dale a like a este vídeo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanilla de notificaciones para que cada vez que suba un vídeo te avise. Y ya comenzamos con la receta. Vamos a comenzar cortando en trocitos muy chiquititos los tomates y las fresas. En un cuenco vamos a poner las fresas con la miel. Vamos a mezclar muy bien y vamos a dejarla así macerando durante unos 2 minutos aproximadamente. En otro cuenco vamos a poner el tomate junto con las especias. Un poquito de sal y el vinagre. Lo mezclamos muy bien y también lo vamos a dejar así macerando durante un par de minutos. Pasado este tiempo mezclamos los dos cuencos y le añadimos una cucharada de aceite de oliva virgen extra. Ahora mezclamos todo muy bien y vamos a emplatar nuestro tartar. Yo voy a utilizar este aro y lo voy a poner en un platito pequeño. Pero antes voy a escurrir un poco el tomate y las fresas para que no suelte tanto líquido porque ya de por sí con lo que le hemos echado y el tomate que suelta mucha agua nos va a quedar el plato demasiado lleno de líquido. Y aún así, habiéndole quitado bastante líquido, bastante jugo, sigue soltando. Pero bueno, es suficiente, así queda estupendo. Y una vez bien prensado todo, quitamos el aro y mirad cómo queda. Le ponemos un poquito de perejil por encima y esto tiene una pinta increíble. La mezcla de tomate y fresa con todo el aderezo que le hemos echado está deliciosa. Y hasta aquí la receta de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!